Este número, este tema, algo de la música nueva, algo de lo más nuevo, nuevo de grupazo, estrella de la cumbia Vamos a bailar lo nuevo, nuevo de sonido Chambaó, esta noche creo que sí, se llama y se titula, dime que se siente chiquitita de estar enamorada Y ahora, Francisco Martínez, Francisco Martínez, vamos a bailar Vamos a bailar, esto Chambaó, esto Chambaó Vamos a bailar Esta noche, bajito volumen, bajito volumen Ándale, ¿cuál es el sonido? A tu para Isidro, y esposa Lorenzo Luna, ocho gracias a ellos Ándale, vámonos Gracias a la seguridad, ocho gracias Dime que se siente ser a tu principio y fin Echala para atrás Dime que se siente chiquitita Dime que se siente, venga Y ahora, Francisco Martínez Echala para atrás Dime que se siente, venga Dime que se siente chambaó, ese chambaó, ese chambaó, ese chambaó ¡Ándale! ¡Ándale! El banco de oro Y la chamba manía Esta noche Sonido de la sombra Sonido de pánico Esto es lo nuevo de lo nuevo ¡A bailar, señores! ¡A bailar, sabroso! ¡A bailar, sabroso! ¡A bailar, sabroso! Dime que se siente ser ¡Ay, no más! Salomón de Cumbiambera Hoy en la boda Salvador Sánchez Y Susana López Atapar los padrinos Francisco Alcántara Reina Romero Muchas gracias, familia Romero ¡Ándale! Estrellas del Éxito Hoy presentes ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡A bailar, sabroso! Padrino de Brindes Su señora esposa Padrino de Chela Padrino de Chela El amigo ¡Feliz del Amor! El Amor ¡Feliz del Amor! ¡A vida de mi! ¡Feliz del Amor! ¡Apáguenme las luces! ¡Apáguenme las luces! ¡Feliz del Amor! ¡Feliz del Amor! ¡Feliz del Amor! En la O, su pan, 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 chero, cha, 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 baú ¡Ay, no más! ¡Bajito volumen hoy! ¡Echa el chico mix! ¡Qué bonitas luces! ¡Tú sí que te luces! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Estrellas de la cumbia! ¡Echo unido de chambo! ¡Dime qué se siente estar enamorada! ¡Dime qué se siente ser todo! ¡Anda arrastrando las bombijas! ¡Ah! ¡Saludos, Junkins! ¡Me compadre! ¡Todo Brooklyn, Nueva York! ¡Ese canso! ¡Échale el canso! ¡Ese flaco de oro! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Está libre! ¡Échale el momento! ¡Óltimo cachetito! ¡Último cachete! Para la familia Romero Hasta para los farines de video Hasta para Rosalino y esposa Para Dios de banda La banda cabe hoy Hasta para la banda cabe Esta noche Andere ¿Vimos que se va? Y mirarte ser Que Dios se acortó de mí La voz Pan Pan Panjero Chachachambao Bueno damas y cabellos rápidamente continuamos Vamos a poner este número muy especial para los padrinos Para los señores Hoy vamos a bailar